de César Magdalena nunca he estado allá pero suena bonito hay lo que hay mucho bolloyuca bolloyuca lebranche, pescado arroz de coco dame el reporte me río, las cosas que digo limpia todo todo relájese yo piense que es cortica pero tantas cosas buenas que se dice ahí esto hay que seguir suena con yuca, pastor, aleluya apúrate hasta ahora liberación normal común y corriente limpia todo todo limpia todo que estamos aquí como de 15 que estamos aquí como de reina porque estamos aquí como de reina porque es de Cristo amén limpia todo todo limpia todo vamos a comer yuca con suero aleluya ya me dio hambre otra vez así dejan esta mujer hermosa hermosa porque ella es hermosa que Cristo la compró propiedad privada amén ay Dios mío los que no conocen a Colombia mi hermano vayan a Colombia Colombia es hermoso y sobre todo en la costa en la costa colombiana dígale que le den pura comida típica de ahí ahora con coco o en Cartagena tanto que mi esposa mi esposa que vive conmigo aquí lógicamente aquí en Estados Unidos mi esposa de allá mi hermano también yo me traje a mi esposa de allá mi hermano de Colombia aquí comemos la pura comida esa así es así vamos a usar Cartagena arriba todo límpialo amén amén saludo Francisco esta liberación regalo de Cristo esta mujer va a ser esta mujer libre regalo de Navidad y así fue a ver ya saben hermano ya me dio hambre ya me dio hambre esto es vigilia de liberación hermano Juan Juan Barral le dice que vigilia de liberación yo que está buena esta la idea buena idea arroz de camarón fíjese gallina criolla guisada con rojo coco me gusta esta vila vila me gusta vila el bro me gusta Dios mío así es esta mujer linda linda toda linda esta hija de Dios la orden de Cristo es linda linda amén este mono este mono es bueno está colocando a la hermana linda la cara todo todo todas las cosas entonces Cristo es que manda hermano Juan eso vigilia de liberación es buena pero por acá ustedes que la liberación de ustedes seis horas de liberación mi hermano linda toda la cara eso limpia todo que más después eso limpia todo saca todo eso que está en las cejas todo 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 esta hija de Dios va a quedar hermosa que Cristo viene a buscarnos ya hermosa esta hija de Dios amén tremendo salud Elena Solar Enrique Caramajo Nancy Chaparro Silpa así ya muy bien muy bien ha hecho un buen trabajo por eso cuando te vayas a la misma que no te castigan allá ok porque ha hecho un trabajo muy bueno ok tú eres un demonio bueno tú eres un demonio bueno tú eres un demonio o un ángel caído ¿qué eras tú? un ángel caído ¿o tú eres un ángel caído? ¿me lo sustentan dentro de mi Dios que dice la verdad que eres un ángel caído? ahora empieza lo bueno ¿te eres un ángel caído? ahora empieza lo bueno en esta liberación no porque encontré un ángel caído porque hemos encontrado un ángel caído y ustedes saben cómo nosotros manejamos los ángeles caídos que son diferentes a los demonios ok un demonio es un demonio y ángel caído es otro cuento ok no es lo mismo no es lo mismo entonces sigamos aquí a ver aquí ahora vean lo bueno así que así que vayan preparando ustedes su agüita ahí si hay su comidita porque esto va a estar bueno va a estar bueno sigamos aquí sigamos aquí gloria a Dios saludos hermanos de Jauris esto es con todo vamos bien ángel caído y cuéntame tú tú cómo te llamas aquí a ti cuál es tu nombre santiel como santiel vayan ustedes por favor apuntando todos sus nombres ok los nombres que que están mencionando aquí porque esta es la revelación de parte de Dios ok este es lo bueno que va a pasar aquí pero cuéntame que ustedes también apliquen todo esto sobre todo los que están avanzados en liberación ok o sea hay que estar preparados sigamos y en el cielo cómo te llamas tú en el cielo cuál es tu nombre en el cielo escuchen lo que va a pasar aquí ok escuchen lo que va a pasar aquí este es un ángel caído un ángel caído ok ojo un ángel caído no es un demonio no son iguales no son iguales miren lo que va a pasar aquí tengan ustedes revelación de parte de Dios ok y sean maduros en la fe lo que va a pasar aquí ok en el cielo tú como cuál es tu nombre en el cielo como Saktiel Saktiel en el cielo cuando estás tú arriba en el cielo el nombre era Saktiel y aquí abajo aquí abajo ¿cuál es tu nombre? igual ¿no te lo cambiaron? pues tú trabajas aquí ahora para el diablo ¿no? Satanás ¿correcto? ¿correcto? ¿cómo? no entiendo ¿cómo dijiste? no entiendo pero un momentico un momentico estoy muy alto aquí yo hermano muy alto a ver está bueno para acá mejor para acá un momentico un momentico hermano porque está bueno tú haces interesante muy interesante saludos hermana Rosalinda San Antonio Texas saludos Bello Lucero Teresa Mairena un momentico un momentico Ángel Caído ellos esperan ellos esperan ¿o qué? la liberación siempre usted tenga en cuenta esto el que libera es Jesucristo no uno así que uno tiene que estar aparte tranquilito 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 hay mucha bulla ¿o qué? mucha bulla eso es muy importante ¿qué? muy importante mientras se lo pide eso no sepan que usted hace el esfuerzo si usted no es que libera si libera usted si un momentico Ángel Caído es una preguntita interesante por eso que el demonio lo dejo tranquilo ahí tranquilo pero un momentico y esperan esperan tienen que esperar esta liberación esta se va a aplicar para el nivel esto va a parar como un nivel nivel especializado 2 porque hay gente que no aguanta esto a pesar de que lo hago aquí tranquilamente y usted ve que no hay nada aquí no hay nada fuera de lo común pero hay gente que no aguanta esto no lo aguanta mi hermano pero me digo aquí guardo aquí porque esa liberación me agarró sorpresa mi hermano a todos a todos lo que estamos ese día y nos agarró de sorpresa esta liberación nosotros a todos nos agarró de sorpresa a ver como guardo aquí yo a ver aquí a ver aquí 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 un momentico hermano a ver aquí a ver aquí tan 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 y vámonos correcto bien y tú me repite tu nombre morguez aquí ahí está aquí aquí hay un caído tú dices que el nombre tuyo es igual el nombre allá el nombre tuyo que estaba en el cielo es igual de ahora por tu trabajo por tu trabajo tu trabajo para Satanás correcto como que es eso un conde un conde o un conde San Germán como de la llama violeta de la llama violeta y eso que es explícame yo no sé nada de eso explícame vaya apuntando en la metafísica todos los ángeles tienen una llama de un color y San Germán trabaja con la llama violeta y ella trabajaba con la llama violeta o ella trabajaba con la llama violeta esta mujer que interesante esa es la metafísica pero esta mujer ahora es cristiana correcto lógico ¿no? y tú eres un ángel caído y tú eres un ángel caído bien y me repite de nuevo para ver para quien trabajas tú ¿cómo se llama? ¿cómo? 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 San Germán San Germán San Germán es un monje ¿qué es? ¿qué es lo que es el? un conde un conde es un demonio un conde eso es nueva era de nueva era de nueva era gracias Silpa ok de nueva era ok 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 y por supuesto todo el jefe de ellos es Satanás ¿correcto? pues sí ¿no? por supuesto que el jefe de todos ellos es Satanás el mismo diablo por supuesto ¿no? bien y la máxima autoridad de esa nueva era de esa metafísica ¿quién es? Tan Germán ¿Tan Germán? Germán Germán a ver que escucho eso Germán ok bien ¿ese si es un demonio o un ángel caído? ¿qué es él? un demonio un demonio y tú eres un ángel caído es que esta liberación me agarró de sorpresas que como yo desconocía ahora conozco de allá para acá conozco un poquito de eso pero yo ni idea yo estaba lejos de eso de esa información mi hermano entonces repíteme acá de nuevo repíteme acá de nuevo toca mi hermano toca mi hermano ¿qué es él?